Buenos días amigos, acompáñenme a organizar mi vida porque me urge Y les debo un poco de contexto de mi vida Pero primero vamos por café porque si no, no voy a sobrevivir Son las 7 y media de la mañana, llevo despierta desde las 6 y media Me estoy haciendo bien wey, pero ya vamos a empezar con mi día Vamos por café Actualizaciones, no he grabado y no he subido video Y es porque siento que me hubiera sido muy aburrida Y siento que no he hecho como cosas padres como en otros meses Lo cual está bien El mes pasado fue uno de los mejores meses Estuve trabajando, tuve muchas cosas que hacer Porque vino Taylor Swift Y yo Taylor Swift Y fui a dos conciertos de la Taylor Y les intenté grabar un vlog, pero la neta no funcionó Como que empecé como muy motivada a grabar Y ya después se me olvidó que tenía que grabar un vlog Porque lo quería disfrutar, era la primera vez que veía a la güera Y pues como que se me olvidó simplemente grabar O sea grabé como toda mi mañana y como me arreglaba y así Y la verdad no quiero subir un vlog incompleto Y no quiero pues subir así como cosas incompletas No me gusta, no me siento bien haciendo eso Aparte que el mes pasado pues la verdad no hice mucho Nada más grabé 30 maquillajes para el concierto de Taylor Y eso me llevó todo el mes O sea como que las primeras 3 semanas de agosto estuve haciendo eso Y pues eso fue lo que hice Y grabar contenido A veces cuando me desaparezco aquí Estoy como muy constante en otras redes sociales Y nada más quiero que sepan eso No es que me desaparezca totalmente de todas las redes sociales Sino que a veces pues no me da chance de grabar un vlog Porque pues siento que todos los días de agosto fueron lo mismo Despertarme, grabar 3 maquillajes de ojos Dormir Básicamente para eso me daba la vida Pero ahorita ya es septiembre Y pues lo he platicado con ustedes en lives y así De que voy a empezar a grabar vlogs Cuando tenga cosas padres que hacer Si tengo algún evento Si tengo algunas cosas que hacer Simplemente ahí es cuando voy a grabar vlogs Y si tengo una semana llena de cosas padre yurix Es cuando voy a grabar una semana conmigo ¿Les late esta idea? Espero que sí Porque siento que a veces se van a aburrir de verme aquí en mi cuarto Porque también ya viene octubre Y es el mes en el que más me maquillo Y estoy aquí en mi cuarto creando contenido Pero tal vez no en formato vlog Y no quería hacer las cosas de mala gana Porque se nota, ¿saben? Se nota cuando una persona hace las cosas de que Ay ya, son nada más un vlog y ya ¿Saben? No sé si me expliqué Pero el chiste es que los extrañé mucho Y que pues voy a empezar a grabar cosas cuando tenga cosas que hacer Por ejemplo, hoy tengo bastantes cosas que hacer No tengo evento, no tengo nada Pero simplemente tengo que hacer algunas cositas Tengo que organizar mi vida Porque ya se viene mi mes más fuerte Y lo quiero hacer con ustedes Pero que sé que a mí algunos de ustedes también les gusta verme aquí en mi cuarto Trabajando y haciendo mis cosas Hoy tengo que salir a comprar algunas cosas Pero también hoy tengo que grabar una campaña Y se los quiero contar Porque es mi primer campaña de Halloween que tengo en la vida Me van a pagar por hacer un maquillaje O sea... Estoy bien feliz Y es con una marca con la que siempre quise trabajar Y que me pagará Voy a trabajar con NYX Tengo que hacer un maquillaje para Halloween Con estos productos que me mandaron Entonces ya lo planeé Ya tengo todo listo Y ahorita mi cuarto se ve como así medio desmadrado No puede ver todo el desmadre Pero es que yo grabé el primer maquillaje de Halloween Porque ya me estoy apurando Y estoy haciendo bastantes cosas Pero siento que voy a repetir el maquillaje Porque me gustó pero no me encantó Y quiero que todos los maquillajes que haga este año me encanten Entonces siento que lo voy a repetir Pero no sé cuándo Esta semana Maybe el jueves Pero el jueves ya no les voy a grabar Les voy a grabar yo creo que hoy y mañana Y siento que estoy hablando mucho Pero bueno, el chiste es que hoy me van a acompañar a organizar mi vida Tengo que ir a comprar cosas para maquillajes Tengo que ir a Walmart Porque sé que ya están sacando cosas de Halloween Y tenemos que ir a checar Quiero limpiar mi coche Organizarlo No sé, cositas así bonitas Y mañana pues también tengo que trabajar Tengo que hacer muchas cosas amigos Entonces los voy a traer estos dos días Para que vean más o menos cómo está mi vida Para que entiendan Y si tienen alguna idea de algún vlog en específico Que quieran ver No sé, haciendo algo Estaría muy cool que me lo dejaran en los comentarios Para que yo también tenga ideas de que A ver, hoy que tengo un chance ¿Qué puedo hacer? ¿Saben? Y pues ya me voy a caer el hocico Porque siento que esta introducción está muy larga Pero bueno, vamos a recoger mi cuarto Porque no hay un vlog mío En el que no recojamos mi cuarto Así que hoy toca en la mañana Ayer la neta me dio mucha floguera recogerlo Estaba bien cansada Pero pues sí Cheers, saludcita Vamos a despertarnos Y empezar nuestro día Y organizar todo Para el mejor mes del mundo Que es octubre ¿Ok? Ok Amigos Pues ya estoy en mi coche Y vamos a hacer los mandados Los pendientes que tengo que hacer fuera De una vez en la mañana Dejen pongo bien mis espejos Este ¿Pero qué les iba a decir? Ajá Voy a ir a cuatro lugares Tengo que ir a Walmart Porque ya están sacando cosas de Halloween Y yo debo de ser de las primeras en ver esta situación Después voy a ir a Lumen Porque tengo que comprar algunas cartulinas Y hojas de colores Porque ya voy a empezar a hacer los props Para los maquillajes de Halloween Después tengo que ir a dónde? A Party City Para ver si tienen látex líquido Porque lo necesito para los maquillajes Y también porque puede que me meta A un curso de maquillaje de Halloween Y por último a mi niso Para comprar otro tipo de cositas Esponjas Y a ver si consigo como un aromatizante para mi coche Porque siento que le hace falta Pero bueno Vamos a ir a hacer esos pendientes Mi idea es regresar aquí a las 12 Van a dar las 10 de la mañana Entonces pues vamos a ver cuánto me tarda El chiste es que ya vamos para allá Así que vámonos Amigos pues se logró Ya compré todas las cosas Ya voy de regreso a la casa Les hago un haul Y me tengo que poner a grabar la campaña Que les hice en la mañana Cómo y toda la cosa Y en la tarde tenemos que hacer manualidades Para los maquillajes de Halloween Les voy aquí a dar el adelanto De muchos personajes que voy a estar haciendo Entonces Vámonos a la casa Amigos pues les voy a hacer el haul De las cositas que me compré No compré tanto Me contuve Porque si había cosas de Jack Pero nada que utilizara ¿Saben? Entonces me contuve Si había cosas de Jack Así que vayan ya a Walmart Porque hay cosas de Jack Pero en Lumen me compré cartulinas Porque hoy voy a hacer unas máscaras Para Shock, Lock y Barrel Que son los niños del extraño mundo de Jack Y estoy muy emocionada Voy a hacer esos tres maquillajes ese año Y pues tengo que hacer las máscaras Para que se vea más padre el maquillaje ¿No? Después en Walmart Me compré en Pritchos Dos cositas Este me pareció divino Para decorar mi cuarto Como una poción En forma de corazón Y dice Happy Halloween Y tiene una llavecita Maybe lo lleno de glitter O algo así O simplemente para decorar Siento que este año Sí quiero decorar más mi cuarto Para Halloween Y estas Lombricitas Las compré Porque puede que las utilice Porque este año Voy a hacer dos maquillajes Voy a hacer a Medusa Y también a Ugi Ugi Entonces puede que Estos me sirvan para eso Y esto me costó 22 pesitos Después en Party City Me compré látex líquido Que me urgía Para pues los maquillajes Para hacer heridas También sirve para pegar Algunas cosas Pero este Huele un shingo Si tienes como pelitos O cositas así Pero pues yo no tenía Y los que había comprado El año pasado Pues ya están súper echados A perder Y ya por último En Miniso Les dije que iba por esponjitas ¿Sí les dije? La neta no les sé Si les dije No tenían como quesitos Que son los que yo ocupo Pero encontré esta Que básicamente es lo mismo Nada más que en otra figurita Y me gustó el color Así que padrísimo Me compré unas pestañas Como medio grandecitas Estas sirven mucho Para los maquillajes De Halloween Entonces me compré unas Me compré estos Que son como aromatizantes Para el coche De olor a duraznito Vienen tres Entonces se me hizo cool Para tenerlos en el coche Para ponerlos E intercambiarlos Y las últimas dos cosas Fue este ¿Cómo se llama? Ventilador Porque ayer Que me maquillé Para el primer maquillaje De Halloween Estaba sude que sude Ay que feo color me tocó No lo vi Pero bueno Es de pilas Ay si es de pilas No hombre debí de haber chequeado todo esto Es de pilas Pero bueno Esperamos que me sirva Porque nada ayer anduve Sude que sude Entonces me va a funcionar Como para Y por último me compré Este mini aro de luz Pero no sé si pueden ver Pero es como de colorcitos Y siento que le va a ir muy bien A los fondos He visto como varios sets De influencers Que ponen como luces de colores En el fondo Y se ve como diferente Y mágico Entonces me lo compré A ver que tal La neta no sé si va a funcionar Pero no se me hizo tan caro Vamos a ver si sirve Bueno vamos a ver Si está cargado para empezar Pero bueno Es como uno así Ah no, no tiene pila Pero bueno Trae su cargadocito Lo voy a cargar A ver si funciona Eso fue todo lo que me compré La neta No fueron tantas cosas Pero eran cosas necesarias Y unas cositas extras Por ahí ¿No? Ahorita me voy a comer un snack Porque me estoy muriendo De frío Iba a decir De hambre Un snack Y ya Me voy a poner a trabajar Un rato en la compu En lo que está mi cuarto Y ya Pero esas fueron las compras Del día de hoy Amigos Pues ya acabé el maquillaje Esto fue lo que salió Ya mandé la campaña Que tenía que hacer Le edité mientras comía Pero la neta me gustó mucho El resultado Y me voy a poner a grabar Otras cositas Me voy a desmaquillar Y ya voy a empezar A hacer mis máscaras Que les había dicho Entonces pues sí Me gustó bastante el resultado Y estos productos de NYX La neta 10 de 10 Van a sacar una colección Que es totalmente De maquillaje para Halloween Entonces La neta bastante bien Voy a retocar algunas cosas Porque ya comí Entonces Ajá Pero continuamos con mi día Amigos Pues me vine aquí abajito A la tele Porque hoy van a ser Los VMAs Y pues quiero ver Qué hay de nuevo Sé que está nominada Taylor para muchas cosas Entonces por eso quiero ver A ver si gana algo A ver si va La neta no sé Si va a ir hoy A los VMAs Entonces lo quiero ver Mientras trabajo un ratito También ya terminé Mis máscaras Y me llegó un paquete De Mercado Libre Con más cosas Para más maquillajes Entonces creo que Ya está llegando Todo lo que pedí Por fin Y me voy a poner A trabajar en los maquillajes Las próximas semanas Pero sí amigos Voy a estar un ratito Aquí abajo Mientras trabajo Un rato en la lab Así que pues vamos a hacer eso Amigos pues obviamente Taylor Swift ganó todo Déjenme quitar estas greñas Pero me quedé literal Allá abajo Ay Dios ¿Qué es esto? ¿Qué son estos pelos wey? Y pues ya literal Me quedé ahí abajo Y trabajé Y hice algunas cositas Y eso fue todo lo que hice Nada más ahorita Voy a recoger mi desmadre Este que hice Y ya me voy a ir a dormir Ya me lavé los dientes Ya me hice un poquito de skin care Y ya me voy a dormir Y mañana va a ser Un día de organización Me van a acompañar A organizar muchas cosas De mi vida Entonces hoy fue más Como de trabajo Y pendientes Y mañana vamos a organizar Mi vida Entonces pues sí amigos Voy a recoger Y ya me voy a acostar Porque ya es tarde Y mañana me voy a despertar Temprano para organizar todo Así que pues Vamos a organizar Y nos vemos mañana Buenos días amigos ¿Cómo están? Pues ya tení mi cama Empezamos bien el día Ya también fui a hacerme Mi cafecito Que es lo que he estado Tomando últimamente Me gusta más el café frío Ahorita que caliente Nada más Es café Con un chorrito De leche de almendras O la que sea Y un paquetito De monk fruit Y me tomo como Dos de estos Para sobrevivir al día Pero como les dije ayer Hoy va a ser un día De organizar Necesito organizar El cajón de mi baño Y algunas cositas De aquí de mi cuarto Algunas cositas Que ya se ven como Desorganizadas Tengo que organizar Mi maquillaje Tengo que organizar Mi coche Y eso lo voy a hacer Durante toda la mañana Para pues irla avanzando Irla adelantando Y no abrumarme tanto Mi cuarto ya me está Empezando a abrumar Y cuando sucede eso Pues hay que cambiar Algunas cosas Entonces pues voy a empezar A hacer eso Porque también ya después Otro día Quitaré cosas Para poner cosas de Halloween Que he estado comprando Por ejemplo ayer Y cositas así ¿Saben? ¿Y qué otra cosa Tenía que hacer? Ah tengo que llevar Un paquete Tengo que llevar Un paquete Porque estoy vendiendo Ropa Entonces voy a llevar Un paquete Que se vendió Una blusita Entonces tengo que Empacarlo Y mandarlo Y pues ya Eso es lo que tengo Que hacer hoy Y ya hoy es miércoles Hoy viene Alonso Normalmente Entonces hoy Vamos a hacer Algunas cosas Alonso perdí una apuesta Con mi mamá Y le debe algo De Starbucks ¿Y qué otra cosa? Ay déjenme pongo crema Que ahorita no me voy a hacer Mi rutina de skin care Completa Que me voy a meter a bañar Pero ya después De organizar todo Porque estoy segura De que voy a sudar Entonces nada más Un poquito de cremita Para saber Y tratar un poquito la piel Entonces ¿Qué les iba a decir? Maybe el rato Vamos al cine Queremos ir a ver La de la monja Para inspirarme Porque puede que me maquille De monja este año ¿Y qué otra cosa? Yo no sé ¿Qué les iba a decir? Yo les iba a decir algo Pero ya no me acuerdo Pero bueno Voy a empezar a organizar Y ya después Cuando me dé hambre Voy a desayunar Y a llevármela tranqui Pero sí quiero organizar Bastantes cosas Maybe mi maquillaje Lo grabo para un TikTok Para subir contenido Porque no he subido Nada de contenido Esta semana por allá Porque pues No sé qué subir Como que estas semanas Del 15 a Halloween Son muy raras Como que no sé qué subir Porque ya subí mis videos Mis maquillajes patrios Porque solo decidí hacer poquitos Porque para Halloween Se viene lo chido Entonces no sé qué voy a hacer Pero bueno Ya les estaré contando Pero acompáñenme A organizar Por ejemplo Mi closet está bastante bien Me aplaudo Pero por ejemplo En los cajones de mi tocador Hay cositas Que van en otro lugar O sea como que nada más Las aviento Entonces vamos a desaventar Mis cosas Pero dejen más o menos Les enseño Por ejemplo Esto de aquí Lo voy a organizar Porque ya está hecho Un merequetengue También le vamos a dar Una organizada A mi skin care Que no está tan mal O sea lo que está mal Es esto Pero eso es lo que Tenemos que organizar También quiero organizar Por aquí Y mi coche Y todo lo demás Pero siento que voy a empezar En el baño Y ya después vendrá A mi cuarto A organizar todo Está muy blanco esto ¿No? Ahí está Pero bueno Acompañenme Acompañenme ¡Suscríbete! 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 Y ya empiezo a arreglarme para el día, voy a empaquetar el paquete y ya. Pero ahí vamos, amigos. Amigos, pues como pueden ver ya estoy bañadita y fresca. No terminé de acomodar mi maquillaje porque decidí hacer una buena depuración. Y les estuve grabando como un ASMR para mi TikTok. Y puede que lo suba real y puede que lo suba también por aquí por YouTube Shorts. Para que lo vean. ¿Pero qué les iba a decir? Pues ya me voy a empezar a arreglar. Se supone que Alonso llega como dos, dos y media. Es la una apenas. Entonces me voy a arreglar porque, pues como saben, vamos a comer aquí. Vamos a ir al cine lo más seguro. Vamos a ir a ver la monja. Vamos a ir a dejar el paquete que ya empaqueté nada más. Me falta pegarle la guía. Y no sé qué otra cosa. Y creo que ya. Ah, y Alonso perdió una apuesta con mi mamá. Entonces le tenemos que ir a comprar un Starbucks. Entonces eso también lo tenemos que hacer hoy. Pero creo que ya. Y ahorita que me arreglo todavía tengo tiempo. Y me da chance, pues voy a seguir acomodando mi maquillaje. Y ya al rato que llegué a Alonso, pues les enseño a Alonso. Porque hace mucho tampoco lo ven. Entonces. Ah, y les quería contar que últimamente para el diario nada más me he estado ocupando cuatro productos. Este que es de mis favoritos. Creo que nunca les hablo así como de mis favoritos. Pero esta base es una joya. Bueno, no es una base. Es como una tinta. Es como un serum con color. Pero me gusta mucho. Y me deja la piel súper bonita. Esta tinta de Yuya en el tono Soledad. Pensé que no me iba a gustar porque es naranjita. Pero se ve súper bonita. Y cejas. O sea, he estado usando este. Que es el Brow Artist de L'Oreal. Y este lo voy a probar hoy. A ver qué tal. Es el Thick It. Stick It. De NYX. Porque me lo mandaron y no lo he probado. Así que me voy a medio arreglar. Y ahorita los veo. Pero sí. Estos son los productos que puedo usar diario. Porque no me gusta ponerme ya máscara de pestañas ni nada. Para dejar descansar mi piel para lo que se viene. Entonces estos son los cuatro productos que he estado usando. Si quieren que les muestre más cositas así. Pues díganmelo. Pero me voy a arreglar. Me voy a vestir. Y ahorita los veo. ¿Ok? Ok. Amigos, pues ya hicimos todos nuestros pendientes. Ya fue a entrar en el paquete. Ya le dimos su café a mi mamá. Porque Alonso perdió su apuesta. Pobrecito. Pobrecito. Y ahora vamos a ir al cine. Vamos a ir a ver La Monja 2. Vamos a ver qué tal está. Y ahorita les contamos cómo nos va. Pero ya vamos a ir al cine. Y al rato lanzo el día de partido y me voy a abandonar. Y no me voy a querer acompañar. Porque es muy tarde y tengo que editar este video. Muy bien. Así que adiós. Adiós. Amigos, pues ya ando aquí de regreso en mi casita. Alonso ya se fue a su partido. La película estuvo buena, la verdad. Creo que las películas estas de El Conjuro, Annabelle y todas estas. Como que tienen historias diferentes y no es como lo mismo. Siento que nada más algunas sí es como lo mismo que vemos en las películas de terror. Pero siento que sí le han cambiado bastantes cosas. Y pues sí me gustó. O sea, está Palomera. Si les gustan las películas de terror, padre. O sea, sí. Alonso también le gustó. Pero ya estamos en mi casita. Y ya voy a hacer mi rutina de noche. Y me voy a ir a dormir. Y me voy a despedir de ustedes. Así que pues me voy a desmaquillar. Poner mi pijamita. Y nos vamos a dormir. Porque estoy cansada y tengo que empezar a editar este video. No sé si me vaya a dar chance de subirlo mañana. Pero mínimo ya tengo algo grabado. Entonces, pues sí. Esperemos que me dé chance. Pero voy a hacer rápido mi rutina de noche. Y pues me voy a dormir. Slash editar. Hasta que Alonso llegue a su casa después de su partido. Y ya mañana vemos si sí subo el video o no. Pero bueno. Eso ya lo verán ustedes. Pero pues sí amigos. Vamos a mi rutina de noche. Amigos, pues ya es hora de despedir este vlog. Espero que les haya gustado. Y espero que puedan ver lo que he estado haciendo estas últimas semanas. He estado grabando contenido. Tal vez no para esta red social, sino para otras. Y siento que sí voy a hacer eso que les dije al principio del video. Que voy a grabar. Que tenga cosas como padres. Porque está cool que vean mis rutinas y todo eso. Pero también cuando tenga cosas que hacer. Puede que en octubre suba algunas campañas. Por aquí por YouTube tengo algunas campañas. Entonces sí, me pueden apoyar mucho. Estaría cool. Sé que son videos que les gustan. Entonces por eso decidí trabajar con esta marca. Porque es una marca que amo mucho. Y pues sí. Pero pues básicamente esto es lo que estoy haciendo. Mañana voy a grabar. Y tengo que grabar más campañas. Y cosas padres. Mucho trabajo. Así que muchas gracias por seguirme apoyando. Por seguirme viendo. Ahora no me fui por salud mental. Sino porque nada más mi vida estaba siendo constante y diferente. ¿Saben? No fue por un episodio raro de mi vida. Entonces creo que eso es progreso de la vida. Pero sí amigos. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna idea de algún vlog. O sea, un vlog haciendo algo. Estaría padrísimo. Que me lo dejaran aquí abajo en los comentarios. Pero ya saben que yo les amo muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Ya saben que si les gustó. Le pueden dar like. Compartir. Y añadir los favoritos. No olviden de suscribirse en el botón de aquí abajito. Que dice suscribirse. Para que no se pierda ninguno de mis videos. Siganme en todas mis redes sociales. Que por ahí hay más contenido. Entonces pues me harían muy feliz. Ya saben que yo les amo muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.